Todos por Tais, ayudemos a Tais Torres Tarqui, una niña tarijeña que fue diagnosticada con un cáncer que la dejó en estado vegetal. Actualmente tiene 13 años y necesita retornar a su país, necesita retornar a Tarija. La repatriación requiere de un avión sanitario porque ella requiere de respiración artificial. Hoy por mí, mañana por ti. Ayudemos a que esta niña tarijeña vuelva a su tierra. El deseo más grande de nosotros como padres es que nuestra niña llegara a Bolivia con vida. Entonces para eso es que nosotros solicitamos a todas las autoridades, todos los hermanos tarijeños en especial, y a todo Bolivia como también a los hermanos de aquí que se encuentran en la República Argentina, nos puedan colaborar de acuerdo a su cariño de cada uno. Nosotros tenemos una manera de cuenta donde nos puedan colaborar y queremos esos corazones solidarios. Y por ende queremos agradecerle a cada uno de ustedes por ese gesto que hagan por nosotros y también desearles lo mejor, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mil gracias por su colaboración y poder escuchar estas palabras. Gracias. Aporta en las cuentas de banco establecidas y permite que esta niña tarijeña vuelva a su tierra. Tu también puedes colaborar. Ayúdanos.